En Portugal, porque creía que podía hablar en español, entonces las personas que no comprenden español lo sinto mucho. Bueno, yo quiero empezar hablando de música, de música, no era Homeless, Ayahuasca, Andy Homeless, sí. Vosotros saben mucho bien que tiene unas escalas de música que tienen siete notas, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pero no son solo esas, tienen estas mismas notas que se repiten en las escalas, que hay infinitas, Dos, Res, Mis, que lo he oído, solo puede comprender algunas. Y que se queda muy interesante es que esas notas, un Do reconoce otro Do. Si estivéssemos en una fiesta, y yo soy un sol, con certeza minutos después reconocería otro sol. Oh, tú eres sol, oh, tú conociste Barcelona, sí, qué rico. ¿Qué piensas de Barcelona? Sí, Neymar es mucho mejor que Messi, sí. Y rapidito estaría una identidad. Esto que quiero decir tiene todo a ver con el trabajo que hicimos en San Pablo con la población de la calle. Yo soy psiquiatra y en una observación de años, percebemos que la estructura de un borracho, de un embriagado, nosotros decimos, de alguien que es muy parecida con un mago de un trascendente. Muy parecida. La embriaguez y la trascendencia son la misma nota, pero en oitavas mucho diferentes, como si la dirección de ambos se ubicase en la misma dirección. Pero uno habita, no sé cómo se llama, abajo, y otro la cobertura. Pero en la misma dirección, en la misma calle habitan los dos. Bueno, si esto es verdad, tiene que haber una manera de conseguir un, en francés, un ascensor, un elevador. ¿Elevador también? Sí. ¿Cómo? Ascensor. Tiene que haber un ascensor. No tiene que salir, pegar un coche, un tren. Apenas un ascensor para te llevar del subsolo underground a la cobertura, que es el mundo de la conciencia expandida, clara. Bueno, ayahuasca es este ascensor. En la calle nos encontramos todos los días. Sí. Imagina tú que para te quedar en la calle, tiene que ir batiendo con el culo en todos los degrados sociales, hasta se ubicar en la calle. Entonces, son personas que, no sé cómo hablo español, desinstitucionalizadas. No se institucionalizan estas personas. Es muy duro colocar reglas, colocar normas, horarios, lo que decir, lo que hacer, lo que no hacer, para quienes están en la calle. Tiene un glamour en la calle. Una libertad fenomenal. Porque no se importa lo que acontece con el mundo. Son espectadores del mundo. Y muchos están así porque lo quieren. Porque tienen enfermedades, comorbidades, mitales, sí. Pero tienen un glamour. Pero no vienes tú, doctor, con reglas de qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Este no es el ascensor. No funciona. Entonces, empezamos el trabajo con una grande sopa de carne, de papas, de verduras. Y con la música atraíamos a la población de la calle. Y venían porque la arte habla cualquier lengua. Si estuviera aquí como un instrumento, no tenía problema de traducción. Hacería una música que todos comprenderían. Inglés, francés, español. Y la arte tiene esta capacidad. Entonces, trazíamos guitarras, flotas, personas, circo, malabarismo, para atrair los moradores de calle. Y una sopa, porque su primera necesidad no es espiritual. Es quitar su hambre. Es comer. Entonces, traíamos la sopa y despacio empezábamos a oírlo. No hablar. ¿Qué tienes que hacer? Oírlo. Porque son muy desconfiados y tienen una práctica de qué quieren recibir. Porque yo estoy en la calle. Entonces, dame, 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 dame. Y a nosotros era una regla, una norma. No se podía donar dinero. Si estaba con hambre, nosotros íbamos buscar un bocadillo y compartir con ellos en la calle. Vamos a comer juntos. Pero no te doy. Porque no había una relación si donaste dinero o comida o que fuese. Dábamos amor, oído y amistad. Poco a poco íbamos adquiriendo una confianza. Después de un tiempo, teníamos una casa, un bairro en São Paulo, que se ubicaba en la zona donde había muchos moradores de la calle. Y que la casa ficaba abierta para recibirlos y cenarmos juntos. Dos minutos apenas. Después de un tiempo, ahí nos invitábamos a conocer la ayahuasca. Y la experiencia ya tenía un vínculo de confianza. No, como dice la prensa una vez, el psiquiatra, el doctor, ex-conselheiro de CONFEN, que era un órgão regulador, está distribuindo ayahuasca en la calle. ¡Qué loco! No era esto. Tracíamos, junto con nosotros, en un sitio preparado para esto. Y ahí hacíamos cerimónias con ayahuasca, donde no se hablaba sobre conductas, sobre drogas, sí sobre el amor y el acogimiento. Y muchos y muchos se recuperaron, se tornaron miembros del grupo y nos ayudaban a ir a la calle para buscar otros también. Era este el trabajo. Sí, yo pienso que mi tiempo está terminado y yo quiero terminar con una frase de una música, un cantante, que yo creo que sea español, Trinatus, que utilizábamos y que terminaba así. La vida es eterna, pero entonces en la eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y hoy es un buen día para empezar de nuevo, para reír, para cantar, para volver a ser feliz. ¡Esto! Si tienen alguna pregunta... Yo estoy también a disposición, si quisieran hablar sobre este trabajo también, después estoy a las órdenes. Muchas gracias. Y de nuevo, disculpa a quien no entiende español. Y disculpa a quien entiende español también. Gracias. 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 Gracias.